Baila Catalina con un solo pie Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es Es de ese ritmo que pide la gente Porque se presta pa' le echar un pie Un ritmo suave, sabroso y caliente Y el que lo baila mira a ver quién es Las tres trompetas echando candela El contrabajo, el piano y el té Julio y Robertio con los cueros juegan Y entonces baila con un solo pie Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es Pero baila con un solo pie Pero baila con un solo pie Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es Pero baila mi rico, mi rico, cha, cha, cha Catalina con un solo pie Catalina con un solo pie Baila Catalina con un solo pie Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es ¡Achuca! ¡Achuca! Baila Catalina con un solo pie Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es Baila Catalina con un solo pie Da una media vuelta y mira a ver quién es Baila Catalina con un solo pie 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 Baila Catalina con un solo pie